que en aquel entonces se denominaba Palestina. La cuestión palestina, que así se identificaba en los textos del siglo XX, comienzo del siglo XX, y que todavía sigue a veces hablándose de la cuestión palestina, bueno, ha determinado miles, millones de páginas, de escritos, de declaraciones, de resoluciones, de intentos de paz entre los instintos inteligentes internacionales. Y sin embargo hoy, como se observa en la película que vamos a ver, todavía los ciudadanos que viven en ese territorio, viven con estereotipos, con imágenes del otro no siempre acertadas, con ansias y frustraciones cotidianas, y con un ansia de paz, pero que no logran trasladar a sus dirigentes para poder alcanzar definitivamente la paz.